¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Los vas a rezar? ¿Los vas a rezar? ¡Otro! ¡Otro! Coloma en el tuyote ¿Los vas a rezar? ¿Los las mejores? ¿Los las mejores? ¡Los las mejores! ¡Los las mejores! ¡Un aplauso para los niños! ¡Un aplauso para el ganador ¡Los los puertas de la gente! ¡A ver! ¡A ver! ¡Acá con el,... ¡Cambinero! ¡Cambinero! ¡Una planta! ¡A la chaleza! ¡Un aplauso para el firmly perleta! ¡A ver! ¡Está con el boendro! ¡Un aplauso para los niños! ¡Otro! ¡Otro es para! ¡Ah, Llobón! ¡Ay Llobón! ¡Llobón! ¡Ah Llobón! ¡Ay Llobón! ¡Llobón! ¡Llobón! Ahora, como que no escuchan bien niños ¡Llobón! 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 Y ahora ya les escucho Alguien que se está por ahí la peruana que se ve en el centro de Barcelona ¡Sábanse en el centro de Barcelona!